En pausa, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Pero estoy emitiendo o no? No sé, estoy emitiendo en mi bolso Hola, espera, voy a probar Vale, porque me dice grabación en pausa Vale, hola Vamos a probar el nuevo FIFA Tengo aquí a las nenas al costado A ver Debo mucho tiempo sin jugar al FIFA La verdad que me intenté incluso con el pro Vale, voy a hacerme unos toquecillos contra la máquina A grabar un poquito Se escapa hacia la portería Ahí creo que alguna vez no fuera de juego Pero era posicional Novedades, ¿cuáles he leído que había algo de desmarques? Sí, pero hostia Si me das impresionante Son dos de las estrellas de este deporte, Manolo Y hoy podremos verlos en directo Una suerte Verratti La recibe una vez Mbappé Puede adelantarse Gol, gol, gol del París Saint Germain Y Cardi Piero Mbappé Piero Un cangrejo Vale, veoANTES Es ponerme un poquito Con el foot A ver, esto no pasa nada No quiero que salga Venga Profesional, configuración propia Y el español Pero estos botones Bueno, los botones están jugando Recibir A ver, qué sé Ultimate Team, gracias por jugar Jugué muy poco El Ultimate Team del 20 Vale, el Volta Lo pusieron en el anterior, ¿no? Venga, vamos a hacer un Ultimate Team Esto no te lo haces en plantillas La siento a usted como si no estoy Vamos a jugar al Ultimate Team Es que estamos jugando a la tablet Sí, están jugando a la tablet Mis niñas Vale Vale Pues va España Espera, yo quiero volver acá Pero todo el mundo empieza de cero En el... cada año Entiendo que sí A ver si no Álvaro Del Olympique de Marsella Defensa ¿Y qué? Esto es lo que me regalan Vale, ¿no? Gracias Vale ¿La cosa es hacer Lo mejor o...? Abril Habla más bajo Bueno Tengo aquí las niñas Lo que hay No le guste que no me vea Vale Yo creo que esta es la mejor Posible Ah, bueno, no Había uno de plata Y algunos Mira, ahí este Lo vamos a poner Lo siento, chicos Es que tenemos una discusión Tienes que gritar tanto Pero el cable, el cable Sí, pero que se oye Que lo estoy en directo Sí Se oye un montonazo Entrenador Manager Vale Tu primera tarea será contratar a un jugador cedido Y mejorar una posición Selecciona a cualquier jugador para sustituirlo por uno nuevo Ay, por uno nuevo De los que tengo Tengo un delantero centro medio decente Medio centro de defensa Centro medio decente Pues Estás a punto De fichar un jugador cedido Para reemplazar a Paul Lozano Espera, no No tengo algún extranjero Medio parante No No, pues espera Que Pues Un cedido Hostia, Joaquín Nueve partidos Claro, no es tan bueno Como en este no era No me suena que estuvo en España Pues venga, Joaquinito Seguro que algo aporta Los futbolistas cedidos Necesitarás una equipación para tus primeros partidos Ahora escoge entre estas Ya encontrarás otras que te gusten más Uruguay, Levante Wanda, Atalanta Filadelfia Bimbo Novartis Atalanta ¿Qué ha pasado? El juego, vale Nunca me pillo Es que Uruguay Me gusta Pero No pinta nada No, ninguna pinta nada Conmigo Pero bueno O el Levante Venga, el Levante Ahí Y de segunda La del Betty O la del Arsena Arsena es chula Arsena Un escudo Tendrás que darles un escudo Escoge uno de estos Si hacemos con el juego Francia, Noruega Argentina Gamba Osaka Me gusta, eh Gamba Osaka Ole A ver Jugadores elegidos Transferibles Equipación Sobre De jugador Sobre la iniciación De stade Una recompensa especial Sobre reserva Promesa Hola Bienvenido Si habéis Reservado Antes del 14 de agosto No es el caso Estamos desactivando De manera La posición De división Reyes Bájalo Bájalo Un poquito A ver Sobre Pero tengo Ah, tengo dos Tengo Vamos Tienes algunos artículos De los que hacerte cargo Sí A ver Montones Hay un montón de Artículos Ahí A ver Primera vez ¿Esto qué es? Abre esto Alexander Pero estos son Super buenos Jugadores De la iniciación De tres jugadores Vale ¿Y qué quieres que haga? Joao Félix Segundo Pero esto es Canela Quizás Se adapta Mejor ¿No? Por si juegan Sí Y no tengo Los más Mover No Lo vendió Oh Vale Vale Joao Félix Venta rápida Mover Transferible Mantener artículos Pero está Está cedido Ver todo Confirmar todo Comparar preces Vale Pero esto No tengo No entiendo nada Es que hace mucho Que no le doy Al Ultimate Team Bueno 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 Boateng Ni un español ¿No? Ah sí Rubén Sobrino Vale No Entonces A venta rápida O a transferible O sea Se considera Que es el mejor Eh Moreno Pastore No sé qué No sé cuánto Se lo mueve a transferibles Muy bien No sé Pero Artículo No 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 Vale Ahora ya esto Necesito Ya cuesta Dineriki Moneda sobre bronce Sobre plata Son 5.000 Son 5.000 Las monedas Sobres promocionales Y los FIFA points A pagar pasta Entonces Para que me hagas una idea Del dinero que te sacan Limitado 15.000 o 300 Peor es 300 ¿No? O 350 Para hacer esto Bueno A 3 euros Un sacacuartos Vale Jugar a aprender 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 Recompensa Así que recuerda Acabarlos todos Voy ¿Qué quiere? Espera Que tiene hambre la niña Espera ¿Qué quiere? Fue ¿Qué quiere? 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 Ya estoy aquí A ver Hitos Objetivos diarios Juega dos partidos Gana un partido Esta es la experiencia Para qué Temporada 1 Nivel 1 Nivel 3 Ah, seguro los niveles Te van dando cosas Vale Ah, cuando llego a nivel 15 Me van a dar a Mbappé Cesión Estos son cesiones Bueno Comunidad Unete de la comunidad Unete de la manera global Unete de los objetivos Hombre contra la maz y y todos los fundamentos a ver noticias objetivos jugar transferibles No tengo tienda Noticias, promesas, vayan a jugar Squad va a ser mejor y gana grandes recompensas ¿Ah? Y ahí se han reído, por eso es un partido de presión Juega la verdad de llegar Pide llegar más alto de foot Creación de plantillas, amistosos 15.000 monedas, eh, pues va a filo Draft de un jugador Esto ya me darán, ¿no? Desafío Compete llegar más alto de foot Champions Division River, por eso es el partido de verdad ¿Esto es lo base? Ahora tengo que jugar el... El Rivals este Venga Ah, puedo hacer mi estadio, qué gracioso Vale, estadio Plantilla Vale, he fichado Joaquinito Vamos a ponerte Pero por ejemplo Tú eres un... Patan Para la venta rápida Me dan cero Para enviar a mi club ¿Por qué es consumible? ¿Por qué no puedo ponerlo en el mercado transferible? ¿Por qué no puedo ponerlo en el mercado transferible? ¿Por qué no puedo ponerlo en el mercado transferible? Voy a mirar a mi club Vale, si ahora quiero aquí poner a alguien A ver, claro Hola, Sergio ¿Cómo estás? Aquí probando el nuevo FIFA Tengo más Ah, Rubén Sobrino Claro Imprescindible A ver Los más patanes absolutos Acciones Ah, el club Y ponemos alguno decente, ¿no? Aunque no se tengan química O sea, medianamente No hay una manera más rápida No hay una manera más rápida Defensa, creo que Defensa nos faltan A ver, ¿cuál sería? Defensa Tenemos ahí a A uno que no es español O sea, que Y... Defensa, defensa Lateral izquierdo Otra artículo, ¿ah? Confirma Ahí sí, quiero mover a este Tú por este Tú Aquí lo vamos a poner por aquí ¿Has jugado? ¿Es la primera vez que juegas a Ultimate Team? Sergio Jugué hace mucho tiempo Mucho Y... Quiero volverme a poner Entonces voy a hacer La rival Si me das algún consejo Espera Ya que estás Voy a poner Los comentarios Para que se vea Sí Ajustes avanzados No lo puedo volver Podemos hacer un mensaje Ahí estamos Vale, ahora salen tus comentarios En pantalla Entonces, ¿qué hago? ¿Lo hago todo español O meto... O sea, claro Tengo aquí Al Joao Félix Pues que sabe mal No meterlo, ¿no? Vale, lo meto aquí Ah, pero mira Se entiende De hecho bien Porque se entiende Está cedido O sea, que de aquí Tres Se va Al... Carajo Y... Para tener A un alemán aquí Que no pinta nada Meto a este Portero También va justo Ah, que cambie la formación Ah, también Espera Plantilla Mi club Mercado de fichajes Acciones Veo que está todo Como más... A ver Espérate Que... No Como cambio La plantilla Ayuda Plantillas conceptuales No, vale Esto es un tutorial De la opción Ayuda a buscar Acciones Cambiar Mi plantilla Mi club Acciones de plantilla Vale Formación Ya, a ver Sí que no he jugado mucho Al FIFA Al Ultimate Pero sí que al FIFA He jugado O sea Uno, dos, tres Bueno, primero Daré a jugar Espera, sí Pero tienes razón En que estaré más Cómodo Con mi típica Táctica Otro, tres, tres Así lo voy Así Vale Luego voy a tocar El otro Vale Pues entonces Tengo El Joaquín Sigue Vale Joaquín ¿Qué? Joaquín es diestro ¿No? Ha sido todo su vida Pierna buena derecha El delantero Lo vamos a poner así Y esto así Lateral derecho No tengo ningún lateral derecho ¿Por qué no lo puedo vender? Sergio Algunos Los primeros son intransferibles Para no liarlo Vale Voy a jugar Te recomiendo jugadores Dime Pero voy dándole Tengo la plantilla Voy a hacer un partido Division Rivals No tengo monedas Nada Si acabo de empezar No tengo ninguna Compite semanalmente Elige recompensas Llegaron más altas Bueno No tengo No tengo nadie Me ha tocado algunos Me ha tocado algunos Es que yo me Leché Ya te digo Al ultimate Yo creo que fue En el FIFA 12 O así Y en el 13 Juego un par de años Si ganas de las 5 Como 2 o 3 Te van 60.000 monedas A PROC 60.000 Pues yo Le tengo para unos cuantos sobres de oro ¿No? La cosa es conseguir Los 13 Tienen un equipazo Me va a fundir Pero ¿Qué hago? Voy vendiendo ¿No? Y Que sean todos españoles O de la liga española Vas a jugar 5 partidos De Rivals Sí Y Y me va Lo que pase en el Rivals Me va A condicionar mucho Pues Y hace bastante O sea Yo he jugado mucho a FIFA Pero Hostia Pero llevo bastante sin jugar Y depende como quede Este darán monedas O sea Si quedo mal Este es el primer partido Que juego a FIFA 21 Me darán menos ¿O no? Sí No parece dispuesto a perderla Un toque de habilidad Ostras Me estoy viendo mal Me estoy viendo mal Y gol Buah De verdad Que no soy tan malo Hace que probé Me agobié de FIFA Y probé el Pro Porque me habían dicho Que estaba mejor jugablemente Pero también me agobié del Pro Bueno No jugué casi nada Carlos Fernández Joaquín Se entrará desde ahí Pina Pina Para dónde el portero Sí, sí, sí Si el juego lo tengo claro Pasa que Que llevo mucho Llevo mucho sin jugar Pero vamos Si llevar un equipo Medio decente Yo creo que A ver si que haya cambiado algo Pero Desde el año pasado No No te vayas No te vayas No noto yo Mucho cambio Estoy Hiper frío Digamos Juan de Tocar y tocan Qué manera de jugar Carlos Fernández Es que claro No, Maradona no son Se me fue 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 Lo peor Pina Ahí va Que llega Que llega Ya He jugado Muchos años En el FIFA Pero La vida Corre mucho más Que yo Va De qué año eres Yo De qué año soy yo Como persona Yo del 82 Yo de 38 años Si es del FIFA De pequeño a todos Lo que pasa es que me pasea el pro Pasé mucho Y luego volví Pero volví Ya en 2011 Hace mucho Que volví a FIFA Mi primer FIFA Es que De De El primero que salió Lo jugué O sea que Oh De paliza Yo jugué a todos Pero Allá en 2000 Me pasé a pro Pero Volví a FIFA En 2000 En el FIFA 11 Creo Y jugaba a todos Desde el 11 O sea que últimamente No juego tanto Pero vaya Es que este Tiene un equipo Muy superior A mí Eso va Para adentro Joder Está ya Como a 4 Piensa que Que es mi primera partida A esto O sea A este FIFA Y al Ultimate Llega el cuarto Y aquí está Todo el pescado Vendido Me parece a mí Venga Nunca se Nunca Hay que tirar La toalla ¿Tú has tirado Una vez Abrir Una toalla? Pues no Al suelo Y tendremos Tremendo Jugar primero Squad Battles Para tener monedas Y luego jugar Estos 5 Ah pues Pues así lo haré Yo así lo haré Si tú me lo dices Yo te hago caso Yo soy muy novato En el Ultimate Yo te digo Para que Me noto Que es que mira Como No lo puedo parar No lo puedo parar ¿Qué? ¿Para que para? Pues juego esto Es que no puedes jugar Con bronce Ya Claro Vale Y con el squad Me darán monedas ¿Qué pasa ¿Qué pasa? Sofía Prácticamente ya Terminado Vale, vale Pues está bien saberlo Pero los desafío Me dan experiencia No me dan Por lo que he visto Vaya Es que Lo de la experiencia He visto que Que es como un poco Como el Call of Duty Esa pelota rueda Pacífica la mano del portero Venga Oh Quindigo Martínez Se hace ahora Con la pelota Joaquín Juan de Es que Lo que noto Si eso Los jugadores Son muy Muy Estos son los Meos Para los que Se Ya Yo Creo que Lo puedo aburrir No me reacciona De poquito Vale Sergio Ya que estás Que Que Has jugado A este FIFA 21 Que cambios hay Tienes 19 mensajes 19 mensajes De un amigo Y tres personas Que nos miran Hola Hola Álvaro Rueda Bienvenido Hola El portero que tiene el valor El colegiado pita a córner Lo intento sacar pero sigue el peligro Primero y tercero Y lo engancha a Gameiro Ah, es que tiene Gameiro, a ver Ay, no, 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 no Pero le ha salido el tiro por la culata Ahora Yo no sé ni sacar Ganan por un amplio margen y encima No dejan de crear buenas ocasiones Como esta A remontar es posible, todo es posible Y vuelven a perderla O sea, tan malo como para que me vacile no soy Eh, fuera de juego Ay Cisne 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 Sobrino Pero de verdad, no sé si han puesto algún cambio en este juego Yo no lo noto Fácil Recupera el rival En realidad no Yo creo que siempre están calientes Esta puede ir dentro A ver A ver Pues Tiene la oportunidad de atacar Esa jugada Podría llevar Gameiro Esa jugada podría llevar Gameiro Tendrán otra oportunidad Tendrán otra oportunidad Squad Battle Squad Battle Haremos ahora Tendrán otra oportunidad 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 Es que no hay tanto espacio en la tablet Juega Squad Battle Espera que Si te leo Ya sí que me Me revienta Ahora a ver si se para Te leo Con la jugada Tendrán La gran visión de juego tiene el colega Maximo B Que cerca está el gol El lunes me dará una recompensa El lunes Pina Sobrino Sobrino Oh No salió Kevin Gameiro Oscar pasa el hueco Seguro que esta vez si Me ha quedado claro A Joaquín lo quito que para no de partidos que tiene Luego ya tendrá el mejor equipo y juega en el tercero Es lo que estás jugando ganarás Que no quito al Joaquín Me cumpla Como es tan vacilón Que difícil era y lo ha hecho Que duro se hace en estos minutos Cuando vas perdiendo por tantos goles Estarán deseando Dijimos que era favorito Me parece que se va a cumplir la consigna Han sabido demostrar su superioridad Y transformarla en varios goles de ventaja No dudan a avanzar A Joaquín tío es que si A Joaquín ya tiene una edad Pero vamos Podría esforzarse un poco La presión y el ataque ha funcionado No se lo piensa y tira A la ni chuta Esto tendría que ser gol Pero yo cuando jugaba me acuerdo que te esforzaba un poco a veces a usar jugadores bronce En algunos trofeos Es que era muy diferente Cuando yo le di Joaquín Veo todo a favor para que se monte el contraataque Vaya pase Vaya el pase y lo recupera el rival Alguna moneda me dará ¡No! Ha habido un dominador muy claro sobre el terreno de juego Ya queda muy poquito tiempo Y no creo que la... ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Vaya parador! Una parada muy plástica, Manolo Seguro que la incluirán en el resumen del partido El centro sale de la zona de peligro Sacarán desde el punto de córner Un córner de manual A pangatellarla esa Tiene 200.000 monedas, Sergio La cosa es ¿Se puede triunfar en este juego sin pagar los micropagos? Es que al final es lo que me agobiaba del fútbol Porque yo me ponía a jugar con mi Barça, mi Madrid y mis equipos normales Y estaba de tú a tú, llegaba a primera división Pero esto me da la sensación que al final todos jugaban, todos tenían al Messi No has metido dinero, 100.000 monedas ¿Puedes fichar a jugadores decentes o no? Me acuerdo de eso, que cuando le di al final tenía un equipo Pues de oro, pero de 80 a 85 No tenía más Vale, pues ya está, fuera Decentes, vale Pero ahora mismo no tienes jugadores decentes, eso sí Es decir, acaba de salir el juego, ¿no? Bueno, mira, una monedita Vale Pues venga, vamos a hacer lo que me dices Juega rival No, atrás Squad battles Lucha con la comunidad Competiciones semanales de un jugador Descarta posiciones para obtener mejores recompensas Vale, ¿ahora qué? Selecciona el rival Tú puedes estar Juega de 200 ¿Qué hago? Seleccionar Sergio, dime qué hago Aquí qué tengo que hacer Selecciono 4-3-3 Contra el que quieras Ah, yo tengo que elegir contra quién juego Son todos iguales A ver, cuéntame Primero haz Lo SBC De empecemos Sal de aquí Salgo de aquí Vale, ¿pero qué? Tengo que entrar en squad battles Guíame, guíame Desafíos ¿Eso dónde está? Desafíos de creación de plantilla ¿Estos o no? No Porque se me ve Más pa' allá Desafíos de creación de plantilla Vale Continúo El modo que evalúa Tus habilidades de creación de plantilla Y donde podrás ganar recompensas No sé qué repensas Es el cambio de jugadores de tu club Para compro Fabuloso Recompensas En un artículo Que solo se pueden ganar En los DCP Sigue ganando DCP Nada complementaria Y web Mirán apareciendo nuevos desafíos Vale, vale, vale No sé Es eso Espero Empecemos Sobre de dos jugadores Intransferible Empecemos Yo le doy Primer intercambio ¿Te cae un jugador de bronce? Uolo, cuánta información Me va a petar la cabeza En el panel de información De cada desafío Puedes cambiar Entre los requisitos Y las recompensas Completa DCP de niveles Para ir ganando recompensas Por el camino Completa los DCP de un grupo Para que te den sobre Sí Sefiere la creación de todos Empecemos Intercambia un jugador de bronce De tu club Por un sobre de recompensa De bronce Utiliza el creador de plantilla Para crear una nueva plantilla Utiliza el creador de plantilla Para elegir a los jugadores de tu grupo Ven, crea tu propia plantilla Verdad Utiliza el creador de plantilla ¿No? Tienes que meter jugadores ¿Pero utilizas el creador de plantilla O no? Sí, ¿no? Realidad cualquiera No sé No sé ¿Qué hago? A ver, ¿y ahora qué? ¿Mete un jugador de bronce? Portero Añadir jugador Y meto cualquiera ¿Cuál meto? ¿Meto el alemán? Vale, alemán Vale, y los voy haciendo todos Ah, el peor Meto el peor A ver Difícil Portero El peor Vale, es que te he dicho el alemán Y alemanes hay tres Pues el peor Vale, porque el que metas Ya no juega Vale, entonces hago todo el equipo así Meto a los peores, venga Llegan tarde los comentarios Bro, ya, ya Los bronces, vale Pero no me deja meter más No puedo Solo me deja el portero A estar Vale, entonces Ya, ya Ya me ¿Veis recompensa? ¿Vale? No me deja O sea, esto es un Va a ser al final un Un tutorial De cómo jugar al foot Gracias Sergio, eh Te lo agradezco Ah, vale Que también me estáis mezclando También Álvaro está Calla, calla Que se lo leo así por encima Bueno, me... ¿Vale? Venga De que me a tu plantilla Conseguirás la recompensa Que se muestra a la derecha Esos artículos Enviados Enviarán a tu club En el SBC Solo piden un portero de bronce Vale Y ya está Ya lo he puesto ¿Y ahora qué? Ah, puedo añadir aquí Pero en la plantilla No Añado aquí Óptimas Como óptimas ¿Options? Sí, pero ya le he dado A ver, yo le doy A options Me sale esto Enviar plantilla Ah, vale ¿No le queréis enviar Esa plantilla Todos los jugadores De donde se inicia Se eliminarán Permanente Sí Ah Ostras Genial Vale, ¿y ahora qué? Tengo que meter jugadores Con 12 química Por un sobre de bronce Con 12 de química ¿A empezar de...? ¿Qué le doy? ¿A empezar de acero? O Ahora no me deja Ahí, empezar de acero Va a ser Lo mismo Y de química Y... Y... Entonces tengo que poner Guau Si estáis ahí Guiadme A ver ¿Pero por qué no me deja todo? Solo me deja algunos O sea, me deja Este 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 Da igual Pero poniendo los peores Tendrán química Son tres Pero no tendrá química Vale 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 Parece que cumple Enviar plantilla Álvaro me dice ¿Quieres que te ayude Por un grupo de play? ¿Qué es un grupo de play? Uno de los jugadores Coincide con otros jugadores De tu plantilla ¿Quieres enviar la plantilla De todas formas? Sí, sí Tira Venga Pedir recompensa Tercer paso Tercer paso Y te acabe cuatro jugadores De tu club Con tres nacionalidades Pon un sobre de jugador bronce Venga ¿Y esto qué sentido tiene? Hacerlo O sea ¿Por qué? Te obliga el FIFA A añadir Los peores Tres nacionalidades Diferencia Y Joaquín No me lo quitéis ¿Eh? Creo que un grupo de play Para poder hablar contigo Vale Si te quieres añadir Y lo explicas John García Ostras John Hola John Ya no sé quiénes sois Cada uno Sergio Estamos con Sergio Yo ni Álvaro Vale Álvaro Si Si Sergio se quiere meter También Y me explicáis Pasa que no sé Cuánto tiempo voy a durar En la misión Mi 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 Para esas regiones Tengo que repetir Algunos Y no tienen química Entonces no lo puedo hacer Esto A ver A ver si hay algún español aquí No hay españoles A ver si aquí Álvaro, entra ¿Hola? Álvaro Álvaro, Álvaro ¿Me oyes? ¿Hola? 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 ¿Qué tal? Espera Estoy haciendo lo del equipo Lo de poner Pasa que me pide Me pide que solo hayan tres nacionalidades Y no sé si lo puedo cumplir Lo de share play Lo de share play Sí Vale Iniciar share play No puedes usar esta función No puedes usar esta función Mientras se está transmitiendo la partida No puedo usarla Pero míralo Pero míralo por Por aquí Creo que se te está escuchando En la misión Imagino que sí Imagino que sí Si no Vale, espera Sí Por eso que Espera O sea, imagino que será más fácil Que sean españoles Pero es que no tengo tanto Mira Tengo aquí un irlandés Pero no me deja poner de defensa Aquí es Triángulo No No me marca nada Ah, en el MD Vale Vale, le doy Le doy a Añadir jugador Triángulo Sí Vale Entonces le doy a País región Lo que es España Pero yo creo que no tengo tantas opciones ¿Dónde? Ah, vale Le doy a cualquiera A cualquiera Vale Buscar Ah, claro Vale Entonces, claro Es igual que sea la posición Vale Porque me lo ponía Decida para completar Lo que estás haciendo Vale Y ahora ya está Ahora ya puedo poner A cualquiera De los No hay artículos disponibles ¿Qué me dice este? A ver Vale Vale Cualquiera Esto cualquiera Buscar Y meto a este mismo A Un Sí Y aquí igual Añadir jugador Claro, es que tú quizá me ves con un poco de retraso Vale Yo creo A ver si lo ves Yo creo que así ya está bien ¿No? Ahora ya me cumple todo Sí Hola, Mark Entonces ahora Le 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 doy a enviar No, de De bronce Creo que son los sobres que dan Menos de oro Ajá Vale Completado Enhorabuena por completar Sobre de dos jugadores Intransferibles Vale Entonces ¿Te hago Silva? No ¿Ahora qué hago? Ansu Tienda Estadio Atrás Tienda Aquí tengo los sobres Sí Entonces Esto es todo lo que tengo Tengo cuatro Tengo tres de bronce Y este Que es uno de oro Y vale Abro este Y me han dado Un lateral izquierdo De De no sé dónde De Colombia Y a Bruno Tabata Brasileiro Vale Entonces ¿Esto qué hago? Lo acepto Lo Lo confirmo Los envío al club Vale Y abro todos Ahora me van a dar De bronce Ah contratos Es verdad Que no me acordaba De esto De los contratos Que también También es importante Sí Es que es lo que decía Que yo me hago bien Del Ultimate Team Por eso Por los contratos Y por Pero le Ahora ya no hay forma física Vale Mejor Ostras Cuántos jugadores Me han dado Pues a las dos Pa' dentro Vale Utsh Squash Battle Sí De oro más decente ¿No? Sí, sí Porque vaya a París Ha mandado Tengo una pelota repetida ¿Qué hago con esto? A venta rápida ¿Me dan dinero por esto? Conseguir cero monedas Da igual que sea cero monedas Le doy Bueno Sí Vale, no Esto es para comprar Vale O sea Y ahora que Le meto a Squash Te pongo la plantilla Espera No, no, no Ah, objetivos Juega dos partidos Gana un partido Amistoso de foot Ah Y me dan regalos Himno del club Completo un partido En cualquier edad Para desbloquear Tu himno Del club En el estadio foot O sea Le voy dando A los que desbloquean No me voy a completar Sobre de himnos Hay Ahora hay himnos Y todo esto Así que no me lo he esperado Vale Esto es Vale Tengo Progreso de temporada Ah Y me dan este El Alexander Arno Esto me lo dan Ah Pero ya ha pillado El Joao Félix O puede coger otro Ah Se suman Al Y que Que me interesa Pillarme el Joao Félix O uno de los otros dos Ya tengo química Vale Vale Repetido Me dice No me deja enviarlo Al club Si Ah vale Ah Con esta acción Se combinarán Los contratos Ah Vale Vale Ahí espera Me salió sin querer Que me quedan Seis objetivos De Vale Ahora de fundamentos Posición No Aquí dice monedas O sea La cosa es ir haciendo Estos objetivos ¿No? Estos O sea Siempre hay que hacerlo Vale Pero Vale 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 Si Vinculo Los vínculos Otros jugadores De tu plantilla Si se va haciendo solo Vale Y hay que ir dándole Si si Bueno no Porque me lo dices Que si no Ni lo miro Si Cambio de formación Ah Por cambiar la formación Ya me Vale 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 Y ahora Porque no me deja Confirmar todo Desafío de creación Vale Le voy dando a todo Juego competitivo 300 monedas Vale Ya tengo unas cuantas Pero Y para pillar los jugadores Lo suyo es ir fichando O de sobres O que es lo más Mejor es 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 fichar Vale En la tienda me marca Sobres Ah que tengo Tengo sobres de oro Un señor de no sé dónde Y contratos Ah pues Y el escudo de Camero Y los sobres de himnos El himno Del De Sittel Sanders Vale Me 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 Vale Pues ya está Vale Pues ahora creo que Lo tengo todo Dado Y entonces ahora Me he hecho Un squad battle Vale Si De momento Tengo esto No sé si tengo Alguno más Y esto Y esto es de Pues No te sabría decir Alguno ha salido de sobre No Creo A ver ¿Dónde lo miro esto? En acciones Ah no está Joaquín no Joaquín es cedido Entonces Pero yo que sé Este de plata Español A ver No es intransferible Intransferible Este me lo han cedido Es intransferible Entiendo que es intransferible Porque no puedo Intransferible Pero he abierto Un sobre de oro Y había un montón Eso sí que los puedo Vender Pues sí Aquí no puedo vender A nadie Ah Estos son Es que no los tengo Ah vale Es que no sé Vale Quito Vale ya está ¿No? Yo creo que sé Y meto Y meto Tengo Mira tengo Estos A ver Estos puedo Todos los oros Al equipo Y quito Quito todos Los de bronce Es preferible Tener a un oro En la plantilla Que no Aunque no tenga química Vale Ahí se da un poco La velocidad Vale Vale Pues fuera Todos A ver Espera Esto Vale Aquí Ahí Espera Aquí Y aquí Algo de options No A ver No lo pillo Espera Ah Dime Sí Le doy al cuadrado Añade el jugador No 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 me da opción De options Le doy Y me vuelve Y me vuelve A salir Esto Filtrar No me sale Nada Vale Voy metiendo Este por ejemplo Lo meto Que tiene mucho ritmo Ah Ah Vale Ah Cambio múltiple Me dice Vale 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 Ahora lo entiendo La Ah Ostras Está bien Saberlo Ahí Ahí tengo Ahí tengo el Boateng Este Que es súper rápido Ritmo Me fijo en el ritmo Estos ya son Bueno si me van a caber todos Pastores Pastores Aquí hay una Vale Vale Pues Creo que me ha quedado Algún hueco Si me ha quedado Del lateral Vale Pero meto A ver Y un portero Lo tengo Pongo Pongo a este De portero Lo quito Pongo el alemán Este Vale Se ha fichado Estos dos Que me faltan A ver Entonces aquí Le doy A Que le doy Añadir jugador Añadir jugador Vale Espera Estoy viendo el chat Están ahí Organizando partidas ¿Dónde está el mercado? ¿Tienda? No Transferibles Lista de transferibles Pero estos son los que vendo yo Que existe el águila Y los siete pecados capitales Que existen ahora mismo Mercado de transferencia Debe ser ¿No? Vale Posición Lateral ¿No? Hemos dicho que Lateral derecho Y español O Si ¿No? Y de España Máximo O sea En el máximo ¿No? Y pongo 500 Vale 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 Y ahora buscar ¿Dónde está? El triángulo Martín Martín Hugo Mayo Jorge Miramón Mira Pues ahí ¿Pujar O compro ya? Hay Alguien Creo que ha pagado En este momento Tienes 66 Si Todos son 4 Vean Círculo Todas son De 100 Lo vuelvo a buscar De comprar ya 500 Me salen Todo Plata Posición Calidad Oro Común Montoya Y pago Genial Ha realizado Con esa compra ¿Quieres Seguir Buscando Prefieres Asignar Ahora Tu nuevo Artículo La asigno Que no tengo Dinero ¿Dónde Se ve El dinero? Vale Vale Pues entonces Ya está Ah Ah Si Vale Tengo 710 monedas Si si Puedo fichar A un medio Medio Que es medio Centro ¿No? Lo que tengo que buscar MC Si 710 ¿Cuánto le pongo? Vale Oro Común España Vale Eh Eraso Sale Mucho Eraso Ah Manu Trigueros 78 Camarasa Camarasa Es el Eh 350 ¿Me sale? Pues venga Va Camarasa Ah El artículo Aspirado Oh Melero Camarasa A 450 Joder Estaba 350 ¿Lo ficho? Lo siento Aspirado Espera Vuelvo a buscar A ver Eraso Sale Muchísimo Manu García Melero Ahora no salen Camarasa 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 Joder Eso no me da tiempo Hostia Es Fábregas Que mal está este hombre Por lo que había sido Camarasa Lo siento Lo siento Aspirado Joder Pongo que ¿Perdona? Ah MCDs Venga A ver MCDs Sergio Álvarez Montoro David López Sergio Álvarez Oyer ¿Cuál más? Dicho Zubeldía Vale Ese Aspirado Madre mía 500 Luis Milla Corre Vale Ya está Luis Milla Venga Confío Voy jugando Squads Hasta el lunes Vale Vale Ahí ahora ¿Por qué? Espera Asignar No Ahí como buscaba Por buscar Por posición Espera Cualquiera Ahí no tenemos Los fichajes Luis Milla Aquí Y Aquí Aquí el montoya Vale Pues yo creo que ya tengo Un equipillo Muy bien Pues muchas Muchísimas gracias Por todo Álvaro Agrégame al Agrégame de amigo La play Vale Gracias ¿Eh? Sí Del FIFA Empiezo ahora Pero bueno Tengo el canal En GotiHatter Y RePepe Si te quieres mirar O sea que Si de esto Dale Suscríbete Y te avisarán Vale Pues muchas gracias Me has ayudado un montón Venga Hasta luego Pues muy amable Álvaro Vale Pues voy a hacer un squad De estos Y ya lo dejo Y seguiré Si puedo Esta noche Veo que mientras Me estaba explicando Que os habéis Montado aquí Benja Y Y el Sergio Unos partiditos Pues Genial ¿Eh? Súper bien Vale Vale Hay objetivos Mandado Que me dan Sobres Pequeño De jugadores Plata Únicos Pero son Intransferibles Estos Porque yo quiero Vender gente A ver Compro un artículo Felino Para mejorarlos ¿No? Venga Pues voy a hacer Un squad Squad A ver Seleccion ¿Pero tenemos Seleccion Destacados Química Química SG2 A ver Estos Rivales Seleccion Atrás Actualizar A ver Actualizar Rivales No Juego Contra Algunos No sé Dale Este juego Pero no entiendo Me ha dicho Que mire Lo de la Dificultad A ver Si le doy A yo que sé 13 A ver Este tiene 91 Ah vale Aquí Tan profesional Que se me da Leyenda Última Puntos de partido Dale a star Pro profesional Vamos a probar Primero Sergio Sergio Habéis jugado Era el tour Que estaba Que iba a jugar Vale Y puedo seleccionar Al otro Lo entiendo Pues estoy jugando Contra la máquina ¿No? Vamos allá Venga Vamos a ver Que me lo he puesto Un aficionado A ver como quedo La presentación Yo creo que llevamos Tantos años Que nos conocen Lame González Almigra Esperemos que el partido Cumpla Con las expectativas Ya tenemos ganas De que empiece Estoy muy frío Avis Segundo partido Fijo 21 Primero Se da No se me va a ganar El Dinamo Como dice El portero sale Ataca el valor Ha robado la cartera Al delantero Paco En los manos Donde se ve El estado De fortaleza Ay que se iba Solo ese Que Dinamo Es el Atlético Madri Y el guardameta De echar el guante Venga Con tranquilidad Veremos Si sale De esta Bien sorrino Bien sorrino Bien sorrino Y se desmarcan Menos mal Que la ha cortado Están como todos En un fuera de juego Pierde el balón Y tiene la oportunidad No No Pero entras De Es importante Ganar Empieza El partido Eso es verdad También Sobrino Pina Carlos Fernández Toma Dos gobernados Tanto más Pina Que me dice Beso Paquito Ese jugador Es muy muy inteligente Ya lo has visto Manolo Estaba muy atento A lo que hacía La defensa Y arrancado En ese momento Preciso Lo bancará Ahí está El balón Otra vez El jugador Recordemos El marcador Esto va 1-0 Señoras y señores Bien Bien Se oye En anuncios O algo Terrible Pero Ya no le pongo Nombre al equipo Me pone Weir Yo antes Le ponía Yo quería pasárselo A otro Pero Otra vez Le esperan Arriba Presión Para que la rife Carlos Fernández A ver Se va a ver La espalda Increíble Lo que ha parado La hierba Les gusta Lo de comer Que no penséis mal La ocasión Está ahí Solo mi preferido No Muchos Tiene que marcar ¿Y cuál es tu preferido? Esta entrada Ha sido determinante Para acabar Con el peligro Balón Para su equipo Otra vez A entrada Joaquín Abre la jugada Retrasando Y providencialmente Desvía Córner Córner Más goles Más Más puntos Despeja Despeja del centro Para curarse En salud Yo Félix Carlos Fernández El técnico Insiste en que sigan Jugando así Chuta Y detiene Estaba bien colocado Y no ha tenido problemas Para evitar el gol La ocasión Queda en nada Tras esta buena intervención Del arquero Buen pase filtrado Muy fuerte Martínez Lanzini Lanzini Ha abortado Este remate Pero que parezca Por favor Pina Yo Félix Carlos Fernández Madre mía Eso no lo va Y Paco González Balón dividido Tras esa entrada Que bien filtró Con intención Esto puede ser El tiro No iba bien dirigido Y se ha ido Por un amplio Bueno Que bien Se anticipó Y recuperó La pelota Y no sé Y esto Tiene Participaciones Concretas O Que mal remata No sé O soy yo O es el El juego ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La presión Funciona Ahí arriba Pina Que complicado Si no aprovechan Las ocasiones Para meterse En el encuentro No se puede Culpar Al público De nuevo Van a acabar Todo Así que estaba Comprado Parece que va A centrar Correa No Seu Ay me ha roto 1-0 Bueno Lo que me ha dicho Álvaro Que ganar Pero no debe Mucho Perdóname Tengo a Abril Discutiendo Con Siri Sofi Que no Que no Para tablet No quiere jugar Ahora viene La mala Toma gol Es mi crack Es Pina Va Mi equipo Va a girar En torno A Pina Pasa que a mi Nunca me ha gustado Jugar Contra la máquina Que pasa Pina Oh Pina es un crack Es un crack Pina Que pasa Sofi Fret 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 ahora te abrí coge fuertes que hay en la cocina ya lo verás en un corte de valor y reglamentaria yo feliz a ver se va a ver la espalda en la zaga fue el juego hoy que apretadito que apretadito hasta todo eso lo cambio que me gasta contrato no te alejes mucho por si hay novedades antonio un lo veo cuánto son sobrino eso es casi cantado tampoco se tengo muy claro de santos de los diestros y ahora tienen un momento de calma han conseguido alejar el peligro aunque han conseguido un saque de esquina otra vez hola álvaro estoy dándole alguno de los que me veis si me lo podéis aclarar el juego es conveniente hacer cambios en los partidos o no porque me acuerdo cuando jugaba que no lo hacía nunca porque se me gastaba el contrato pero claro es que ha cambiado mucho desde que yo jugaba número hace siete años de la última vez toma sea alpina de momento no cambio pero hay un momento en que si hay que hacerlo que hay que cambiar a carlos hernández lo único que nos puede saber es el marcador final cuando esté en ribas cambia vale vale porque claro para ahí vamos a sufrir más vale y de que otra bruta de la que me he hecho antes todos empecé aunque hayáis estado otros años que hayas tenido el equipo a tope empezáis de cero todo el mundo todo el mundo todos empezamos igual el partido aquí te ha ayudado feliz y va a estar en real barça también ah vale empezamos de cero vale pues gracias por el consejo así que es verdad claro y a joaquín también no debería quitarlo a los cedidos no los uso en el squad y puede haber no le dobles al pie de campo parece que podría haber cambio en el equipo local el que se llama ya uno de los suplentes gracias antonito que viene a dar detrás aplica la ley de la ventaja sí señor creo que ha hecho muy bien a los de halloween que hacen bromas de mi de 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 termina cediendo la bola el dínamo de los vídeos que he encontrado en internet fuera de juego se metió en fuera de juego vale los cambios se acerca peligrosamente o hoy aquí broma hecho con madre de mi vida para lo que le ha pasado ha visto un fantasma el siguiente le pongo un nivel más así me darán más puntos vea lo que le ha asustado vanoló pina sobrino a ver se va a dar la espalda en la zaga ojito que puede marcar no sí sí a 4-0 así opina así opina o eso es tres veces grande y sigue habiendo cansancio pero también me acuerdo que el cansancio era creo que sí lo que me ha dicho álvaro que no había ahora ha sido cansancio lo que me ha dicho hay ahí si llega a pasar carlos fernández me pajareo la pelota cambia de pie no puede crear problemas y sigue avanzando la intenta sacar pero sigue el peligro pero el equipo rival recuperó el balón muy bien voy a mirar qué efectos ha tenido esto y ya lo dejamos no tengo dinero ya miraré de para fichar algo toma espina 10 es que vamos va a girar en torno a él mi equipo buen fin del partido me dan esto ah vale voy llenando esto y me darán recompensas puesto alcanzado bronce 3 vale tiene un límite el squad se puede estar jugando de aquí al lunes fiche otro medio para quitar al you out fair vale vale entonces puntos obtenidos dificultad aficionada actualizar rivales y lo de actualizar rivales para qué sirve vale tengo esto supongo que las recompensas sin ar vale este ya lo tengo se tengo a vale puedo jugar todo esto he visto que para renovar sí que tengo un límite de rivales o sea que no entiendo por qué qué son estos de destacados vale pues voy a fichar a ver joao félix y a a joaquín que lo tengo de extremo derecho vale un mc ahora meto a este señor y también quito a este por este señor un mc ya no me acuerdo dónde era a mí ya tengo objetivos hechos esto ya mira ya a ver cuando ya juegues los cuatro partidos eso puedes actualizar para tener más rivales ajá genial, genial vale progreso de la temporada he recogido a joao félix y ahora que tengo otro nivel 2 que es dinero potenciador potenciador 500 un potenciador 500 monedas durante 5 partidos me dan 500 monedas extra y ya está ya se aplica 800 o 86 tienes 2 mensajes y 2 personas que te están viendo si vale pues ya estaría hay o no quedaba uno de fundamentos un jugador un partido de squad battle sobre plata premium pero de todo de lo regalado no puedo transferir y luego tampoco quiero jugadores plata es que ganamos con sobre plata a ver sobre plata premium sobre pequeño de jugadores plata únicos pues hala bueno contratos ¿no? eso sí oh Takawa contratos hay un montón con un tubo ¿han... ¿han trucado a la puerta? sí un buen un 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 bueno un que nos no un 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 Sí, tiene ritmo Vale Vale Pues lo tengo que dejar Lo tengo que dejar aquí La transmisión Ya Volveré a emitir Ahora le voy a dar a esto Que me apetecía Desde que hice el canal No quise empezar en otro FIFA Pero Porque estaba muy empezado Pero ahora le voy a Le voy a meter caña Vale Pues nada Muchas gracias Álvaro Por la ayuda Sergio también Todos los que habéis estado Ayudándome Si os volvéis a conectar Exacto Álvaro Si estáis otro día Y me ayudáis Genial Porque así voy Ir haciendo squads No sé si los emitiré todos Pero Pero iré emitiendo Vale Un abrazo muy fuerte Muchas gracias Álvaro Agrégame O si no ya te enviaré Una solicitud Amistad Y nada Que os vaya muy bien Hasta luego